Bienvenida, señorita Selenia. Muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí. Gracias. Cuidado. ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá. Me sentiré mejor cuando duerma. De acuerdo. Señora Leonor, ¿cómo está? ¿Necesita que le traiga algo? No, no quiero nada. Quédate afuera de la habitación de Selenia. Por favor, dale lo que necesite. Sí, por supuesto. Buenos días, reina de las madres. ¿Dónde estabas? ¿Con unos amigos? Te llamé muchas veces. ¿Por qué? Tu hermana se desmayó en la isla. Pasamos la noche en el hospital. ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra bien, mamá? Sí, ya está mucho mejor. Pero estaba débil. Por eso se desmayó. ¿Está en el hospital? No, está en la casa. Acabamos de llegar y ahora está descansando. La semana pasada también se desmayó. ¿En el club? Sí, durante la clase la llevaron al hospital. Me dijo la señora Lourdes. Y no me lo contaste. ¿Se puede saber por qué? Selenia no quiso. Dijo que no era importante. Por Dios. ¿Puedo pasar? ¿Dónde estabas, fugitivo? Lo siento, no escuché el teléfono sonar. ¿Cómo te sientes? Pues todo apunta a que no soy tan fuerte como tú. Pero ya estoy mejor, no te preocupes. Creo que deberías descansar. Sí, eso estoy haciendo. Debes dejar las clases en el club. ¡La clase! Dame mi teléfono. Está en mi bolsa. Tenía una clase en la mañana, pero olvidé cancelar. No dejes esperando a tu maestro guapo. Podría enojarse contigo. ¿Qué estás insinuando? Sé que ya no somos tan unidos. Pero soy el que te conoce mejor. Si lo sabías, ¿verdad? A mí no me puedes ocultar nada. Nunca. Llámenle ahora. Mi teléfono. Vaya que fui niña con sobrepeso. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Ya descansé suficiente, ahora me siento bien. De hecho, mañana voy a ir al gimnasio. Claro que no. El doctor habló conmigo. Se acabó el deporte. Me dijo que te pidió que descanses. Siempre se preocupa de más, igual que tú. Te lo decimos por tu propio bien. Descansa un tiempo del deporte, hija. Siempre puedes volver a tus clases después. Señorita Selenia, su teléfono. Hola, Sara, ¿cómo estás? Espero ya estés mejor. Solo llamaba para ver cómo seguías. Me alegra saberlo. Entiendo. ¿Necesitas algo del club? Está bien, podemos empezar cuando quieras. No te preocupes. Hasta luego. Te atrapé. No tienes permiso de llamar a mi hermana, ¿o sí? Creo que tendré que reportarte con el gerente del club. Sabes que eso es contra el reglamento. Pero Selenia me lo pidió. También usted y yo nos vemos fuera de aquí, ¿no? Está bien, entonces sí es posible. Cualquier amigo de Selenia es también mi amigo. ¿Vamos a comer? Ah, no lo creo. Iré a comer con un amigo. Pero en otra ocasión, lo prometo. Me diste tu palabra. Claro. Qué extraño. Estuve en la isla con Selenia hace dos días y se veía muy bien. Espera un poco. ¿Ustedes dos fueron a la isla? Sí. Me llamó para decirme que iría y me quedé con ella esa noche. Ya veo. Me alegra saber que no es nada grave. ¿No es el hermano de Selenia? Sí, es él. Selenia se desmayó anoche. La llevaron al hospital. ¿Y ahora cómo está? Me dijo que estaba bien. Hablé con ella. Te dije que algo le había pasado, por eso no llegó a tu clase. Debes llamarla, ¿no crees? ¿Y piensas aún irte de viaje sola? Por ahora creo que no puedes ir tú sola a ningún lado. Especialmente a otro país. ¿Qué tiene de malo si viajo sola, mamá? Nada. Pero no te dejaré ir sola. No puedes irte de aquí hasta que estés totalmente recuperada. Y entonces nos iremos juntas, a donde tú lo desees. Mamá. No se hable más del tema. Ahora tómate eso. Ismael. ¿Quién es? Nadie importante. Después le llamo. ¿Lo ves? No me responde. Después de lo de anoche. Tal vez deba esperar más. No hay tiempo que perder, Ismael. Ya comenzó con los desmayos y el hospital. ¿Por qué no vas a su casa a verla? ¿A su casa? ¿Crees que sea prudente? Yo pienso que está bien. Creo que a ella le gustará. Y así puedes ponerle fin a todo este malentendido. Oye, tu instructor de natación, Ismael. No estuvo contigo en la isla, ¿verdad? Sí, es cierto. Con él y con Sara. No me mires así, tranquila. Todos somos amigos. Hola, Ilse. En casa. Cancela todas mis reuniones de hoy y de mañana. No voy a ir a la oficina. Tú ven si necesitas algo. Trabajaré desde casa por un tiempo. No voy a ir a la de 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 la de